Ok, buenos días estudiantes, qué bueno saludarles en el día de hoy. Bienvenidos todos a este segundo webinar de este semestre. Hoy enfocado en las estrategias innovadoras de búsqueda de empleos y uso del Career Transition, que pronto va a cambiar el nombre, eso se lo vamos a estar anunciando luego de la demostración que haremos en vivo. Hoy estamos bien contentos porque tenemos más de 160 estudiantes registrados en esta mañana y siguieron entrando luego, así que esperamos un buen grupo. Ya tenemos, de hecho, llegando a los 100, así que bienvenidos todos. Gracias por sacar un ratito de su viernes en esta mañana. Hola, Hera, que está saludando. Qué bueno que siempre está fiel ahí en nuestros webinars. Gracias. Gracias. Hoy tenemos, estamos bien contentos porque tenemos dos recursos invitados. Primero, Tamara Morales de Olmo, directora de la Oficina de Servicios de Carrera de ADP University, que es una de nuestras instituciones miembros. Ahí tenemos a Tamara. Tamara, saluda para que te vean. Y tenemos también a una de nuestras embajadoras, una de las que comenzó desde el principio. Tenemos a Nicole Torres, embajadora de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo. Y ella nos va a estar haciendo la demostración en vivo como tal del Carrial Transition. Luego yo voy a estar haciendo una breve presentación de lo nuevo que va a estar viniendo para el Carrial Transition ya tan pronto como el 28 de agosto. Se está renovando esta plataforma para darle muchos más servicios, muchos más útiles y muchos más atemperados que puedan hacerlo desde el celular móvil, desde donde quiera que estén. Pero hoy, además de esa demostración que queremos compartirle, pues nuestro enfoque va a ser la búsqueda de empleos. Y como vieron en la descripción que vimos del webinar, es, se busca empleo, ahora va a ser tu nuevo trabajo. Y la búsqueda de empleo, como nos explicó bien Tamara en la descripción que nos envía, es un proceso al cual hay que dedicarle tiempo, organización y esfuerzo. Y en esta demostración, ella va a estar discutiendo las herramientas virtuales para la búsqueda de empleo. Y se trabajará en los pasos a seguir para lograr un resumen efectivo adaptado a las nuevas tendencias que buscan los patronos. Y va a finalizar con los do's and don'ts para lograr exitosamente una entrevista de empleo, ya sea virtual o presencial, porque como saben, pues ahora todos estamos, casi todo es virtual. También a través de este webinar podrás conocer cómo acceder a los servicios de apoyo en línea para estudiantes que HEDS ofrece, totalmente libre de costo para apoyar la búsqueda de empleo y prepararte. Y estos servicios están disponibles desde nuestro estudio en Placita, cuando van a HEDS.org. En HEDS, déjeme ver si puedo, déjeme rapidito compartirla. Bueno, no hace falta porque ahora pensándolo bien, eso lo va a hacer Nico. Así que hoy tenemos más de 160, como les dije, participantes registrados de instituciones en Puerto Rico. También habíamos invitado a nuestras instituciones miembros en Colombia y México. No sé si lograron entrar, pero si es así, saludos desde Puerto Rico. Y bien importante que aunque lo dice en la nota debajo del registro, siempre nos gusta recalcar que a todos los que les interese tener un certificado de participación, pueden hacerlo solicitando a info.heds.org y en el chat, ya sea Yelix o Karen pongan la información. Tienen que solicitarlo desde hoy hasta el viernes próximo, en un periodo no mayor de siete días, porque vamos a tener webinars constantemente y no queremos que se nos acumulen. Así que todos los que lleguen entre hoy al viernes próximo, pues van a recibir su certificado, nos dan hasta el viernes próximo para entonces poder hacer el envío. Así que es importante que pongan el nombre completo, como quieren que aparezca en el certificado. Pongan la fecha del webinar, por si acaso se mezclan con otros webinars, ¿verdad? Que estemos claros que usted está solicitando para el webinar que tomó hoy y el título del webinar para Double Check, ¿verdad? Estar seguro. Recuerden, solo enviaremos certificados a los que sigan estos procedimientos, porque es la única forma, ¿verdad? De nosotros poder ser efectivos y que ustedes puedan recibir eficientemente estos certificados de participación. También queremos saludar hoy a la doctora Karen Rivera, consultora de servicios estudiantiles de HEDS. Karen, si quieres decir un saludito, este es el momento. Saludos, jóvenes. Buenos días. De verdad que me gozo. Y mira, ya tenemos sobre 100 participantes, ¿verdad? Conectaditos. Y sabemos que ambos recursos se han preparado para llevarles un taller de calidad a los asistentes. De verdad que agradecidos y manténganse conectados a HEDS, que estamos este semestre enfocados a llevarlos a su próximo nivel. Y es que esperen cosas buenas de HEDS. Eso es así. Muchísimas gracias, Karen. Karen es la que nos ayuda, tanto con los embajadores y también con las instituciones, para que nos ayuden a promoverlo, ya que lamentablemente nosotros no tenemos acceso directo, ¿verdad? A los emails de los estudiantes. Dependemos de los decanos, los consejeros, ¿verdad? De las personas en las instituciones, que son las que promueven estas iniciativas y Karen es bien clave para eso. Al igual que Yelixa Castro, ayudante ejecutiva de HEDS. Yelixa, un saludito a la audiencia. Ahí está con las manos. Buenos días a todos. Sí, buenos días. Gracias por su tiempo. Para nosotros es bien importante y nos llena de mucha satisfacción que ustedes estén con nosotros aquí. Así que esperamos que se lleven algo de hoy. Tenemos dos excelentes recursos. Esto es un tema que nos compete a todos. Ha dado a la nueva realidad que nos vamos a estar enfrentando por los próximos meses. Bienvenidos. Eso es así y agradecemos tanto a Yelixa, que es la que nos ayuda a poner la página, el registro, ¿verdad? Y nos mantiene al tanto de cuánto se han registrado para nosotros seguir haciendo las promociones y que no se nos quede nadie sin que puedan participar, ¿verdad? Que tengan la disponibilidad de participar. Y ellas también, tanto Yelixa como Karen, estarán pendientes en el chat porque como les va a demostrar Nicole prontamente, cada institución miembro de HEDS tiene una clave de acceso y con esta clave de acceso, el propósito es que nosotros podamos tener datos, no nombres ni nada, sino números de quienes entran a estas bases de datos y nosotros reportamos eso a los presidentes de cada institución para que ellos sepan, ¿verdad?, cómo sus estudiantes se están beneficiando. También nos ayuda a saber en qué universidades poner más empeño en promoverlo porque vemos que el uso ha sido bajo y queremos saber, ¿verdad?, que si es por falta de conocimiento de que existen estas bases de datos. Así que es importante que cada cual utilice, haga clic en el nombre de su institución y si no sabe la clave de acceso, puede poner, por favor, demen la clave en el chat de, por ejemplo, de la National University, NUC University, o de EDP, o de Interamericana y Karen o Yelixa le van a contestar privadamente ya que las claves son diferentes para cada institución. El que no vea en la lista de instituciones el nombre de su institución, no se preocupen porque el primer nombre que aparece es HEDS y eso es una cuenta genérica que precisamente hemos creado para poder darle servicio a estudiantes que lamentablemente su institución al momento no tiene su membresía activa con HEDS. Así que todos van a poder disfrutar del servicio, no se preocupen, ¿ok? Queremos, por último, que esta sección sirva para aclarar sus dudas, así que por favor usen el chat para escribir sus dudas o preguntas. Les pedimos que mantengan sus micrófonos en mute para evitar interrupciones ya que este webinar se va a estar grabando para su referencia luego o también para compartir con otros que no pudieron entrar en vivo. Y la grabación la van a poder encontrar en la misma página donde se registraron. Ahí cuando este webinar se ofrece va a pasar a previous webinars, o sea, al final de la página solamente se va a quedar el título y quiénes fueron los recursos y al lado del título van a ver, acceda aquí la grabación, ¿ok? De hecho, el que tuvimos el viernes pasado ya está disponible la grabación. Así que, y las grabaciones se hacen disponibles en términos de 24 horas porque es bien sencillo, o sea, baja rápidamente, Zoom nos baja rápidamente la grabación y Yeritsa lo sube a esa página. Así que, también, los que no tengan su clave, ya les dije que pueden escribir en el chat. Y antes de comenzar la demostración de las bases de datos, le queremos presentar formalmente a nuestro estudiante embajadora, quien también es protagonista de varios de los tutoriales que hemos grabado para explicar los servicios y ella les va a mostrar dónde están esos tutoriales. Son tutoriales bien cortitos, videos por tema, dentro de las bases de datos. Y ella también es una fiel colaboradora del programa de estudiantes embajadores desde el inicio, ¿verdad, Nicole? Ya lleva varios años con nosotros, así que estamos muy contentos de tenerla. Ella, les voy a decir una breve descripción, ¿verdad?, de sus datos. Cursa, ahora mismo está en tercero o cuarto año. Esto lo tenemos... El quinto. Mira para allá. O sea, que lleva tres años con nosotros. En quinto año de Biología General, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, aspira a ser una profesional en el campo de la salud de investigación científica, forma parte del grupo de teatro de su institución y es la relacionista pública de la UFUE de la Asociación de Club Protara.